¡Bien, bien, bien! ¡Eso, Mero! Con esta vamos a hacer lo que queremos hacer todas las chicas que queremos bajar un poquito reducir la cintura pero aumentar el glúteo eso a veces es difícil, ¿no? Bueno, con esta vamos a empezar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oprima aquí! ¡Vamos, claro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo Eva! ¡Vamos con todo! ¡Gracias! ¡Garmencita! ¡Garito! ¡Vamos! 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 ¡Ya vieron! ¡Viste bonito! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Soltemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Circulito! ¡Circulito! ¡Otra vez! ¡Circulito! ¡Otra vez! ¡Circulito! ¡Prenda el motor en China! ¡Para ti! ¡Vamos Kali! ¡Vamos Kali! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Bravo Kali! ¡Circulito! ¡Rorencita! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Era sí! ¡Esta se me ha else! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Mosse! ¡Que salga 돼no! ¡Charro! Solo, solo, solo Gracias ¡Es todo bonito!